bienvenidos una vez más para esta manualidad lo que vamos a utilizar va a ser un molde de estos que venden en las tiendas de dólares y como decimos siempre que se utilizan para hacer pizza así que lo voy a pintar y ahorita vamos a estar viendo cómo va el procedimiento espero que les guste no olviden regalarme un like y suscribirse si todavía no lo han hecho lo primero que voy a estar haciendo es retirarle este papelito que trae y voy a utilizar este spray un spray blanco y porque está haciendo mucho viento me está rebotando la pintura del spray pero bueno le voy a dar esa mano es que por la luz no se alcanza a observar mejor pero más adelante cuando ya esté seca la pintura les haré una toma disculpenme gajes de mamá así que como les decía cuando ya esté completamente seco se los voy a mostrar ok mis hermosuras aquí como pueden ver ya está completamente seco a mi molde ya le di dos manos de pintura lo dejé secar durante un día para que no se me fuera a levantar la pintura de ahí también lo que hice fue un molde para hacer un corazón porque como estamos en el mes del amor verdad vamos a hacer nuestra corona con este molde para la entrada de mi puerta ustedes lo pueden utilizar en cualquier otro lugar que les guste pero la verdad yo sí decidí hacerlo para la entrada de mi casa más adelante se los voy a estar mostrando como va a lucir de precioso cabe mencionar mis hermosuras que si ustedes son muy pero muy buenos dibujando no van a necesitar hacer este molde porque lo pueden hacer sin necesidad de utilizarlo yo sentí que era muchísimo más fácil con el molde citó para que quedara mejor centrado así que espero que les esté gustando que sigan disfrutando del vídeo no olviden regalarme un like si el vídeo está siendo de su agrado así que vamos a seguir con la manualidad muy bien como pueden ver una vez que ya tengo mi corazón marcado voy a pasar a colocarle lo que es este hilito de yute lo que estoy haciendo es que voy a comenzar a colocar silicón caliente y voy a comenzar a delinear el corazón que dibujé con el hilo del yute ustedes pueden utilizar flores, pueden utilizar corazoncitos pequeños, pueden utilizar otro tipo de listón ahí ya es a creatividad de cada quien mis hermosuras a mí la verdad siento que me gusta cómo luce este hilo de yute y decidí aprovechar ya que tengo bastantito de él como pueden observar mis hermosuras es una manualidad súper fácil de hacer y sobre todo muy muy económica si incluso no quisieran utilizar este tipo de molde para hacer pizza pueden utilizar lo que es un cartón mis hermosuras que de igual manera se les va a ver bellísimo en el próximo vídeo les voy a estar trayendo más ideas de cómo hacer decoraciones con cositas bastante económicas o recicladas que yo sé que a ustedes les gusta mucho la verdad siento que quedó muy bonito para seguir dándole más vistosidad a mi corona lo que voy a utilizar es este letrito que dice home se me quebró pero pues no pasa nada nuestra amiga la pistola de silicón nos ayuda a reparar cualquier accidente que suceda ok una vez reparado mi letrero lo vamos a colocar en la parte del centro del corazón para que se vea bellísimo espero que les esté gustando antes que se me olvide no olviden pasar a visitarme por mis redes sociales acá en pantalla les van a estar apareciendo para seguir poniendo muy bello este corazón le voy a estar agregando estas hojitas en color verde que son de eucalipto que tenía por ahí de una ramita que se me había extraviado y para ponerle la cereza a esta decoración va a ser esta mini rosita y como pueden ver quedó espectacular espero que les esté gustando ahora sí vamos a preparar lo que es la parte de arriba donde lo vamos a colgar voy a seguir utilizando este hilito de yute vamos a comenzar a entrelazar o a tornear el hilo de yute después vamos a volver a dar otra vuelta y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento lo vamos a enrollar después de que ya lo tengo así vamos a ponerle poquito silicón en cada uno de los lados para que no se vaya a soltar el enrollado que le hemos hecho a nuestro hilo de yute vamos a girar y vamos a ponerlo en la parte de atrás con silicón caliente quedó bellísimo está listo para que pase a decorar cualquier espacio donde nosotros decidamos colocarlo como pueden ver le sigo agregando pequeños detallitos para que luzca todavía más bonito ahora sí vámonos con el día de hoy este es una camioneta viene así venía originalmente en color rosado ahí lo pueden ver pero mi niña estuvo jugando con él y trató de colorearlo bueno de pintarlo más bien y entonces le dio ese resultado pero ahorita ella ya no lo quiere así que yo lo voy a renovar para hacer una bonita decoración vamos a pintarlo utilizando lo que es este mismo spray en color blanco y vamos a ver cómo nos queda la verdad me estuvo dando un poquito de trabajo la pintada porque como les decía era un día bastante frío y aparte de frío estaba haciendo mucho viento pero bueno mis hermosura todo se lo hago con mucho cariño espero que les guste que lo pongan en práctica y como pueden ver también de los juguetes de nuestros hijos podemos obtener lindas decoraciones ya van a ver qué bonito resultado nos va a quedar ok mis hermosuras yo aquí ya le adelanté ya tiene las dos manitas de pintura mi camioneta las llantas también las estuve pintando en color negro después me quedé pensando que el rojo se hubieran visto también lindas pero pues ya ni modo ya las había pintado hasta después lo pensé más adelante si decido cambiar de parecer las estaré estaré removiendo la pintura y las regresaré a su color original me estuvo dando un poquito de trabajo colocarlas pero al final con paciencia todo se puede espero que los y las esté motivando a que realicen sus manualidades no necesitamos gastar para tener lindas manualidades mis hermosuras ok ahora lo que vamos a colocarle es una espuma o oasis y le voy a estar poniendo lo que son estas rosas estas rosas las conseguí en la tienda del dollar tree por 1.25 el ramillete así que vamos a seguir decorando esta hermosa camioneta para la decoración del mes del amor y de la amistad no necesitamos gastar tanto dinero para que nuestra casa siempre luzca bonita y 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 en la parte de enfrente también le voy a colocar el mismo sticker para que combinen perfecto espero que les esté gustando las ideas si ustedes no tienen stickers también le pueden escribir con un plumón la palabra que ustedes quieran a mí se me hizo muy linda esta camioneta pero sobre todo fácil y económica espero que les guste y 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 ver quedó bellísima espero que el vídeo haya sido de su agrado ahorita les dejo imágenes finales para que puedan apreciar qué bonita se ve esta linda camioneta yo te mando mil bendiciones soy xiaomi mos y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 y